que no he tomado ni una cerveza me están bronqueando estas niñas acá de este lado que paso les hizo daño el tequila ya me están bronqueando que no me ellas a mi o yo a ellas ok señoras y señores ya por ahí se están preparando ya por ahí se están preparando por ahí los participantes hoy en esta gran ocasión señoras y señores por ahí el saludito por todos y cada uno de ustedes que hizo presencia y seguimos avanzando ya están uno, dos, tres globos ahorita ya al centro de la pista al centro de la pista niña así es que hoy si no quiero berrinches no quiero berrinches no lloren si pierden bien perdidos y si ganan bien ganados tengo veinte dólares para el único que se sale es un globo inflado ok ya están listos ahorita por ahí a ver interventora de secretaría a ver por ahí seguimos por ahí preparándonos saludita señora saludita ahí para todos los que están piscinando me ha hecho un ché saludita ahí está todavía falta ahí para los que quieran chelas de este lado todavía tenemos por ahí los que quieran chelas ya saben a ver ese a ver ese es otro modelo por acá de este lado ahí eso no está antorje que ustedes siguen siguen ah no no de esos no de esos no ok hey 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 ustedes los de los lentes ándenle déjelo oh es que estoy a crachismo ¿sí? falta uno falta uno falta uno falta uno a ver el señor del no ese no es niño ese a ver ustedes no espérese espérese ahorita vamos a rifarlos de a cien dólares si tenemos ahorita por ahí alguien viene al carnal de cien dólares ya están listos ya están más que listos ya saben niños el que se sale su globo ese va a ser el ganador ¿dónde están la ures la ures no te veo no lo estamos ok nada más no se peleen no hagan berrinches y pierden bien perdidos y ganan bien ganados ok niños estamos y no nos sacamos y nos vamos ahí está ahí está uno dos tres cuatro cinco seis siete a su mancha esa niña le pusieron todos los globos ¿cuánto? ok vamos a dar inicio señoras y señores y ya saben ya saben qué hacer cuídense uno al otro y dice más alto y todos al centro de la pista dale 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 sigue adelante 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 No se vale agarrar ya los globos, ya no se vale No se vale agarrar ya los que están en la vista, ya no se vale No se vale agarrar ya los globos, ya no se vale agarrar ya los globos A ver, ya quedan dos, quedan dos ¿Quién? 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 No, el de acá ya se metió el último, a ver quién tiene falta ¿Quién? 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 ¡Vamos! 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 Bueno, señoras y señores, nos estamos esperando Estamos esperando a los ganadores Ahí está, señoras y señores A ver ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó? ¿Cuál? ¿Qué ganaste? Él perdió ¿No se anda, compadre? Hey, niños, compórtense, niños, compórtense Hey, 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 hey Ya, ya, ya Ya, es tu voz Ok A ver Otro 100 dólares Hasta aquí Ok Niña, no, niña, por favor La mía, no, porque ando bien feo A ver ¿Quién me presta una gorra? Ah, y un sombrero Ya vi uno ir a la señora de ahí, quítale su sombrero Prima, tú ve y quítaselo, si te dice algo, me avisas Señora Señora de la Tejana Señora de la Tejana Señora Señora Usted, sí, antes de usted Préstame su sombrero, por favor Ahí está Te dije que fueras y se lo quitaras No, cierto Gracias, ahorita vamos, se lo devolvemos Vamos a hacer un juego, ¿ok? A ver Niños Vamos a hacer un último juego Tengo 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 10 dólares Así es A ver ¿Quién se quiere ganar? 10 dólares Uy, sí, niños Por favor, no hagan trampa ¿Qué pasó? ¿Sigues bronqueándome? ¿Quieres dinero? Pues yo también quiero dinero Mira De aquí de mis manos Se están yendo el dinero Pues sí, pero Ya sabes Me sobra Me sobran ganas de traerlo en mi cartera Ok Por ahí rápidamente Laurita, por favor Explícanles Cómo es el juego Ya saben Creo que la gorra es Que se la vaya pasando El sombrero Y por ahí No sé Pero bueno ¿Ok? Explícanles por favor Rápidamente Por ahí Primis Explícanles cómo va a ser la movida Salud Siéntale Ok Ya están listos ¿Verdad? A ver uno más ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Rápidamente Pásate Compárate Hasta parece que vienes ahí En el poder Ok Ok Oh Oh ¿Cómo es el juego? Oh Ok Ya Estamos listos Estamos más que listos ya A la de tres empezamos ¿Sí? A la de tres Una Dos ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ahí está Mil gracias por participar ¡Fuerte la trausa! Ya no aplauden Chavos Ok Vámonos Sigue 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 Pase 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 Pónganselo bien Pónganselo bien Pónganselo bien ¿Quién fue? Sigue 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 ¿Quién? 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 Ok Sigue, sigue, sigue Sigue Tú le bajas, ok No checa, yo me voy a ver No veo, pero no le voy a bajar Ok, sigue, sigue A lo que digas, eh A lo que tú digas A ver, ¿Quién? ¿Quién? Gracias por participar Ah, Dios mío Fuerte los aplausos Sigue, súbele Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Ahí está, señoras y señores Seguimos avanzando, seguimos Tú dices a lo que quieras Tú dices a lo que quieras Y esto sigue, sigue ¿Quién juega? Solito se juega A uno, sigue A uno, súbele Todo, todo Todo, todo Sigue, sigue, sigue 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 Ahí están las chetas, abajo ¿Quién fue? Ahí está ¡Vámonos! Sigue, sigue, sigue Ahí lo va, señoras y señores Palabra que digas Sigue, 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 sigue Ahí la cumpleaños ¡Vámonos! ¡Sigue! ¡Vámonos! ¡Suele! ¡Eso! ¡Aguas, eh! ¡Aguas! ¡Sigue, sigue! ¡Aguas! ¡No la vienes! ¡Vámonos! 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 Sigue, 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 sigue Quedan tres al fin viernes y señores ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Anora, querida! ¡Vámonos! 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 ¡Súbele! ¡Vámonos! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Y quedan dos, eh! ¡Quedan dos! Mira, yo no traigo los controles Así es que a mí no me digan nada No traigo los controles Así es que el perdedor es un perdedor ¿Ok? A lo que digas, Cristal Ese va a ser el ganador ¿Quién fue? ¡Ey! Sin azotar las sillas ¿Quién fue el ganador? No digan, ¿en serio? ¡Ándale! No, pues gracias por los 100 dólares Que tengo aquí, compadrito A ver, pasen por su regalo Fuerte el aplauso para el ganador en esta noche Aplausos, por favor, no manches ¡Eso, chicas! ¡No manches! Hasta parece que estamos en un pinche regolio Ok, a ver dónde está el ganador Que pasen por su premio Rápidamente ¡Ey! Ligia, por favor, compórtate ¡Ey, Noé! Ah, bueno, gracias por lo siento ¡No, señorita! Dáselos al ganador por allá, por favor Ok, ya se acabaron los juegos Vamos a bailar rápidamente Ok, señoras y señores El ganador se fue bien triste Sí, se llevó su premio Ok, señoras y señores Seguimos, seguimos avanzando Seguimos saludando a todos y cada uno de ustedes Y seguimos con el ambiente Hoy en esta gran ocasión Así es que antes de dar comienzo otra vez Quiero que le demos un calcón Un aplauso a los vertecados a la de tres ¡Una, dos, tres! ¡Dónde está que los sirvieran pagados! Ok, señoras y señores Quiero vernos todos al centro de la pista Señoras y señores Todos al centro de la pista ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Así liberaba que en la zona del coyote Estaban los guacolotes, cantando bienes y azotes Estaban bien borrachotes, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, calmándole el sentimiento Hoy se casó el Wheatline Borgiel Con un huracán famosa, la boda la celebraba Allá por la ronjurosa, la boda la celebraba Allá por la ronjurosa Muy bien, muy bien Se conmiguita, conmiguita la bacheta pa' buen Estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Todos y señores, señores, todos al centro de la pista Todos y señores, todos al centro de la pista Señoras y señores, y dice DJ Lado Mix, mezclado en vivo Estaban los guacolotes, cantando bienes y azotes Estaban bien borrachotes, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, calmándole el sentimiento Hoy se casó el Wheatline Borgiel Hoy no más, señores y señores Señoras y señores Vamos a la boda la celda Allá por la ronjurosa Todos, 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 quiero un hueco al centro de la pista Quiero ver esa pista Quiero ver esa pista Buenas noches, señores y señores Buenas noches, señores y señores Y dice Me estén bienvenidos DJ Lado Mix Estaban los guacolotes, cantando bienes y azotes Estaban bien borrachotes, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote Hoy no más, señores y señores Como llegó el tecolote En la boda la celda Y dice Y ahí está la receta prendida Así se llega Y vamos a bailar haciendo otra pista Y hoy vamos a bailar haciendo otra pista Y hoy vamos a bailar Aún de vosotras Sáquenle Eso es tu Compadre Eso es todo chicas Por la boda la ciudad Pero no más, señores y señores ¡Viva! 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 ¡Viva, señoras y señores! Seguimos avanzando esta noche ¡Hoy se casó el buen ¡Viva! 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 La Jes спорт Rabind ダ Pues los señores son Seguimos avanzando esta noche Hoy inanjeron Como una rica famosa La boda la celebraban Paya por la roncurosa La boda la celebraban La boda la celebraban Paya por la roncurosa Con la ruta rosa Rosa Muy bien, muy bien Es una compañerita Y échale a su prate Que si oigan esos tajones y se hiervan Estaba en el estreno, cuando veo el sombrilote Abandete el estreno, cuando veo el sombrilote Pidiéndole a su hermano Prodado, pero ha comprado Prodú con su dinero Que hasta se quita su freno Ahí está, se quita su señor Quiere con su compañero Y hoy se casó en Cuílacos Quiere Juguete desde el estado de Hidalgo Es el sonido lene Alguien por la roma no va a avanzar ¡Azalto el fero! Muy bien Estaba toda la roma no va a avanzar En esta noche Ahí está El fero Es el sonido lene Bueno, vamos a muy viva Muy bien Muy bien Buenas, muy bien Las señores y señores Están del estado De parties en esta noche ¡Y como dice! ¡Y se viene a las guananas! ¡Oigan, señores! ¡Y se viene a las ciencias, cien noches, cien noches, cien noches! ¿Y como dice? ¡Oigan, señores! ¡Y como dice! Con un hurraka famosa la boda la celebraba allá por la roncorosa la boda la celebraba allá por la roncorosa ¡Rosa! ¡Uy, uy! ¡Esa es compañera! ¡Está es la bachita para abuelen! Y hasta van en el estrado cuando llevo el sopirote Y hasta van en el estrado cuando llevo el sopirote Pidiéndole su calmarro, podamos ver a comprado Comprado con su dinero, que hasta se quita el sombrero Y hasta se quita el sombrero, y dijo a su compañero Hoy se casó el boite de la coche Con un huracán famosa, la moda no celebra Allá con la ruta no basa, la moda no celebra Allá con la ruta no basa ¡Hasta la pared! ¡Hasta la pared! ¡Arriba la ruta, aquí va a sonar como a la ruta! Como uno los invitaron, varios estaban coibos Como uno los invitaron, varios estaban coibos Abajo el abatecito, así no ocurren caminos Así era una piedrota, estaban las guiotas Estaban unas guiotas, echamos una gran dorada Hoy se casó el boite de la coche Con un huracán famosa, la moda no celebra Se va, se va, se va, señoras y señores Y se casó el boite de la coche Hoy va a pasar la vida Con un huracán famosa, señoras y señores Hoy va a pasar, señoras y señores Y seguimos en esta noche Se va Ahí quedó, señoras y señores Ahí quedó el huitlacoche Ok, la boda del huitlacoche, ¿verdad? Ok, señoras y señores Por ahí venimos rápidamente Rápidamente nos están pidiendo por ahí Algo romanticón Así es que Quiero ir toda la racita al centro de la pista Señoras y señores Y dice DJ, lado mix, mezclamos Bienvenido 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 A pesar de lo malo De ese oscuro pasado Siempre estoy muy para ti Ahí está, señoras y señores Y ahora vemos todos al centro de la pista Y aquí se levantó la racita ¡Eh! 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 Todos al centro de la pista Soy un hijo Un amor tan real Hoy va a pasar, señoras y señores Y sueña Que sufre Y me donan un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real ¿Qué es lo señoras y señores? ¡Oh! ¡Eh! 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 Conmigo de rodillas Lola no te marches Al hombro de la noche Me mueve en todo Me mueve en todo Me mueve en todo ¡Esto loco! ¡Esto loco! ¡Oh! y 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 no te perdonare no te perdonare si me dejas volver no te perdonare si no te perdonare y y y y y y Como señores y señores, hoy no pasa si es posible, siguen. Sentimiento, torito. Sentimiento, torito. Baila, llame. Sentimiento, torito. Guantempea, te, te. Sentimiento, torito. Sentimiento, torito. Sentimiento, torito. Si no quieres escucharme, no me respuestas el frío. No hay de tus manos, de tus labios, de tu cuerpo, pero nunca ha molido. Maldita sea la otra, lo que dice, es para que ni me arrepiento. Si es por eso que te pido mi perdón, con el corazón abierto. No soy un hombre de verdad, que me equivocé, te juro que ya te amo, lo sabes muy bien. Acabas con mi vida, tú te vas un día, por bien tú vives. No soy un hombre de mano, comente un beso. Castigue la chile izquierda, pero por favor. Y por un instante me tendré entregarme. Imierda, puramente de Dios. O obviously, yo creo que lo y yo creo Que ahora iso, castigue la chile izquierda, por TAX. ¡Suscríbete al canal!